Las confidenciales de Víctor López. Para administrar el software del preconteo electoral a nivel regional. Y un último dato. La magistrada auxiliar Dayana Caballero del Consejo Nacional Electoral fue nombrada oficialmente para continuar la investigación en contra de la firma Data Analysis por la publicación aparentemente irregular de varios sondeos de opinión tanto para alcaldía como para gobernación del Departamento del Atlántico. Mañana regresaremos con más notas confidenciales aquí a las noticias. Las confidenciales de Víctor López.